Hola, buenas. Como algunos se habrán dado cuenta, hay una nueva función en el foro, que es la de insertar videos de Instagram directamente en los mensajes. La forma de hacerlo es bastante sencilla, muy parecida a la que usamos con los videos de YouTube. Quizás lo más complicado es obtener la dirección del video. Les doy una muestra de cómo hacerlo, entran a Instagram, hacen clic en un video, y aquí aparece, hacen clic ahí, la opción de incrustar. Ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar de la letra P, hasta antes del slash de embed, o sea, hasta acá. Clic derecho, copiar, van al foro, egan, seleccionan y presionan el botón de Instagram. Vista previa, y ahí pueden ver su video. Tan simple como eso. Ah, se recomienda usar, dejarlo entre spoilers, para no sobrecargar la carga del foro. Eso es todo, como ven, bastante sencillo, no hay ningún problema. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.